Metiendo chingos de Overtime pa' que de cuero sea la faca Muchos se creen zafiros pero el polvo los opaca Según ellos traen cuete pero no hacen placa, placa Mejor cierran la boca, pinche leva, shut the fuck up Ha llegado su padre, mejor píntense una cruz Yo estoy listo pa'l combate hasta que se apague la luz Tell me who's, gonna come to kill me Puches envidiosos yo sé que no pueden verme Se nota desde lejos, los detengo sin mirarlos A veces al canto mico cuando quiera usted tocarnos Llegó el chamuco maltratando a los chamacos Nomás me curo de ustedes como se están castigando Aquí en el reino, aquí en el mero centro Puro conecte bueno, puro conecte perso Pura calidad como hierba sin semilla Pura calidad en la orilla del cerro de la silla La mera mata quien nos para Tus puñaladas por la espalda no son nada Eres madera, aquí te quemas, pinche leva La gente que no encaja siempre queda afuera La mentira y la verdad Siempre sale a flote Mejor me olvido de todo, saca el toque Somos la verga, no son nada pa' nosotros Somos la calle en puro, ya no busquen otros Llegó el chamuco maltratando a los chamacos Nomás me curo de ustedes como se están castigando Nomás me curo de ustedes como se están castigando Con bolsas de coca escondidas entre las prendas Si volvimos es solo para que aprendas La calle hecha rima de vago a empresario También tengo historia, cuento solo lo necesario Si se pasa de listo ejercemos la violencia Mi ángel de la guarda me salva de la sentencia Opa, eso es la feria, yo la viento como llega Tú eres puro pedo, por eso ese rap no pega Unos tienen talento, pero ahí andan de tlacuaches A mí no me frenan ni los rojos ni los baches Dios los hace y mezcal los junta Créeme, si hay problemas siempre voy abriendo punta Tengo carnales que por ellos doy la vida Los cuales son amigos por los que yo moriría Un soldado más, dando tierra en el planeta Callando jocicones, cantando la pura neta Pa' esos que no se fletan cuando rayan la libreta Que se abran a la verga, que estoy firme con mi secta Los más escandalosos que salen del monte loco Con un chingo de estilo rapeando pa' esos rojosos Los tipos más letales que traen los tornillos flojos Los que le dan escuela a toda la bola de hot dogs El orden por la zona, mi escuadra en cada esquina 4-7 bombas de HR es la maldilla Somos los mismos sobreviviendo la ruina Sobre el sendero que nos marca la catrina Proponentes sin valor pero aún así hay que acabarlos La gente sin honor no cabe de este lado Y entre las calles un código sagrado Que no se rompe y menos por un fajo Al tanto de lo sucio que se mueve Si es tu negocio nadie se mete Territorio si, la zona del noreste Te buscan hundir, no te salvas ni por suerte Si me caigo me levanto, si me doblo no me ronco Aquí en el barrio bajo, atrapados en el lodo Misma historia, mismo modo, soy maldoso desde morro Siempre anduve entre los grandes, entre puro viejo low En cantones, callejones, en las trapas de ratones Donde vive la miseria y ayudamos a los pores Porque no tengo razones, te lo dije en las canciones Si no ayudas no me estorbes, más te vale que le doles Porque en la puta envidiosa le bajamos los canciones Pura mezcal producciones, ojalá el mes y no te abril Me llevan cocaína y alcance me llevan flores Soy lo peor de los mejores, no me junto con llorones Muchos pinches putos que quieren verme muerto Si saben donde ando, que chingados se están diciendo Uno por uno, de todos no se hace uno Yo soy el uno, en todos lados me fumo Me valen las pinches envidias que me anden tirando Desde hace mucho tiempo que siempre ando cosechando Materia peligrosa en los países rondando Ya estamos abarcando, el rap nos está dejando En donde siempre hemos merecido estar citados Aquí representando pa' los barrios maladracos Conectas maniacotas con raperos bien pesados Donde queda tu pinche orgullo, estás mal viajado Desde el cerro de la silla con todos estos aferrados A pro pa' arriba con la THR y la talk music del alobarrio Estilo de calle, milicia armada, originales en las jugadas ODC sonando en todas las cuadras Haga lo que hagas, no te compares con este estilo Mezcalero repartiendo pa' todos los guerros Regio montados haciendo venenos Cada uno activo en todos los cerros Dedicaciones pa' todos los perros que no les siembla estando en arredo Dedicaciones pa' todos los perros que no les siembla estando en arredo Pelón y ropa tumbada, mi piel con tinta marcada por esta vida locada Y no pasa nada La M bien plaqueada Aquí seguimos activos en la rapeada Tinta de malandros por acá en la zona centro Preyton representa a los malandros de los cerros Lo barrio del guero con sonido pandillero So high de los fresnos con bullies y los fierros Estas calles nunca duermen, puro hustle con mis perros Doble P quemando tinta con versos verdaderos Póngase bien tucha si quiere entrar a este juego El respeto es lo primero, lo demás viene del cielo Palotones dicen todo, en corto los acalambran No aguantan la bolsa ni los toques o la toalla Por eso dice el dicho, no lo intenten casa La fe no es para todos como el oro y la venganza Yeah, Talk Music Homeboy Ya te la sabes A huevo THR Low Barrio El Cache Fer OG Santana Chaggy Loco Fugitivo Haseo DC En Mezcal Cruz Yeah Talk Music I'm out y k y you you Gracias.